Señor vicepresidente, señores y señores diputados, es evidente que estamos en un momento grave, pero yo creo que tampoco es correcto el estar escuchando continuamente que el Estado español ha hecho la peor gestión de la pandemia, que es un absoluto desastre. Vamos a ver, Bélgica, Luxemburgo, Eslovenia, Francia, Italia, Holanda, Chequia, Eslovaquia, en estos momentos tienen unos números y una evolución peor que España. Ya han adoptado medidas duras. Ahora, aquí se han adoptado algunas ya antes y quizás por eso la evolución está siendo un poquito más lenta. Vamos a ver lo que ocurre. Eso nadie lo puede saber, pero desde luego que habrá que adoptar medidas duras. Es evidente y que para eso vamos a necesitar algo más, sobre todo, como explicaré, debido a la interpretación que están haciendo los tribunales, que la legislación ordinaria también es clara. Yo le agradezco al ministro que hayan hablado con nosotros previamente a aprobar el decreto. Agradezco que respeten las competencias y que se den los instrumentos necesarios para poder actuar. Y además creo que en el Consejo Interterritorial, si todo el mundo actúa con lealtad, ofreciendo información, etcétera, se pueden fijar parámetros, criterios, pautas que nos pueden ayudar a todos. Y espero también, confío en que la Cámara sea comprensiva con la enmienda que hemos puesto, como lo fue ya en el estado de alarma anterior, para que la situación en los enclaves no se complique con las medidas que se puedan tomar en el estado de alarma y que, por lo tanto, sus ciudadanos puedan actuar de la misma manera que los ciudadanos de las provincias que les circundan. Yo creo que la gente ha estado perpleja ante medidas que se tomaban, pero luego eran tumbadas por los tribunales, que sí, que no. Desde luego la interpretación de unas medidas idénticas que han hecho unos tribunales superiores y otros ha sido desconcertante. Y ha creado inseguridad jurídica. Y necesitamos un marco estable, un marco estable para poner y quitar medidas. Eso es lo que hace precisamente este estado de alarma. Este estado de alarma es absolutamente diferente al anterior. No es que ponga unas medidas, y con estas medidas vamos a estar seis meses, que es que muchas veces la impresión que se traslada a los ciudadanos parece ser esa. No, no. Esas medidas, ahí se pone la agilidad para poder ponerlas y poder quitarlas. Si la cosa evoluciona bien, esas medidas no tienen por qué ponerse. Pero sí tendremos el instrumento jurídico para reaccionar inmediatamente y no estar al albur de lo que decida de manera diferente de un tribunal o otro, ni tampoco esperar tres o cuatro días a que estos decidan o den su opinión. Por lo tanto, este estado de alarma no quiere decir todo el tiempo, o estos seis meses con medidas extraordinarias, sino que lo que significa es dar rapidez. ¿Se podía hacer con las leyes ordinarias? El señor Casado insiste mucho en esto. Y yo creo que sí, que se podría haber hecho. Pero, desde luego, los tribunales no han dado facilidad. Y ahora no hay tiempo para modificar esa legislación. No hay tiempo para modificar esa legislación. Por lo tanto, dotémonos de un instrumento adecuado. Cuando se habla del estado de alarma autoritario, por parte de algunos, vamos a guardar las palabras a lo que son estrictamente. Falta de libertad. A ver, no mezclemos palabras mayores. No creo que por medidas incluso más estrictas que las que se pueden tomar con este estado de alarma, que tomó el presidente Macron ayer o algunas otras que está tomando, que no se han tomado por el momento en el estado que han tomado en Alemania, etcétera. Nadie duda que allí hay libertad. ¿Qué es autoritario? ¿Qué sería falta de libertad? Pregúnteselo a los chinos. Ni discutir, ni rechistar, y medidas absolutamente más radicales que aquí. A hablar que en un país democrático y con el control parlamentario, con la autorización parlamentaria, esto es falta de libertad, es un auténtico sin sentido. O sea, que de España encarcelada, nada. Sobre todo menos si luego se loan las medidas tomadas por otros países que sí que han ido y han acudido ya al confinamiento. Desde luego este estado de alarma no lo permite y se lo reserva el Gobierno del Estado para un caso extremo que espero, confío, creo que todos, en que no tenga que llegar. Seis meses es mucho. Sí, en principio, si fuera para aplicar las medidas y que no desaparecieran, desde luego. Pero ya he explicado que solo es un marco general. Yo lo que no veo es lo de cada 15 días, como pide, por ejemplo, el Partido Popular venir aquí a renovar. No, en la enmienda pone 15 días, que venga el presidente. Fue una locura en su momento, una locura. Acabamos de aprobar un estado de alarma y ya el día siguiente, bueno, a los dos días, no a uno, pero a los dos, el martes, ya estábamos hablando otra vez y discutiendo cómo sería la siguiente modificación del estado de alarma. Fue una auténtica locura. De tensión constante. Hay que hacer algo un poquito más permanente. Bueno, por lo tanto, yo eso de cada 15 días no lo acabo de entender, porque ¿qué pretendemos? Crear una inseguridad jurídica de que no sepamos si a los 15 días esto va a desaparecer, ahora quitamos, luego ponemos. Es que a los ciudadanos, además, les vamos a mandar una imagen muy negativa. Esto no se aclaran. Quitan el estado de alarma, lo ponen de nuevo. Bueno, hagamos lo que hemos hecho, poner un marco en el que se pueda actuar rápidamente. Y, por cierto, si lo de los 15 días se trata de convertir esto en un pim-pam-pum al Gobierno, pues tampoco estoy de acuerdo, porque tendremos que hablar de lo que es, de la pandemia. Pero ya se ha visto también en qué se ha entrado, porque esa impostadamente improvisada intervención del señor Casado ya se ha visto que iba más allá de lo que era el estado de alarma. Bueno, ¿podría ser menos que seis meses? Claro que sí. ¿Necesitamos estabilidad? Sí. ¿Falta de control parlamentario? La falta de control parlamentario, se dice, se va a producir con el estado de alarma. Bueno, y si esto se pudiera hacer con la legislación ordinaria, como dice el Partido Popular, y yo también creo que se podría hacer, entonces, ¿dónde estaría el control? Si las medidas que proponemos son las mismas, pero se quiere hacer con la legislación ordinaria, entonces sí que habría todavía menos que control que con el estado de alarma. Ahora, yo tampoco entiendo que se hable de sorprende, que daño psicológico y económico que se puede producir, etc. Bueno, pues si estamos hablando de aplicar las mismas medidas, solo que con otra legislación. Me parece que el presidente, al final, se pruebe esa enmienda que tenga que comparecer cada dos meses. El ministro hoy día debería venir cada mes, o si se producen circunstancias extraordinarias, antes. Y es más, el Parlamento no se suspende. Por lo tanto, todos tenemos también los instrumentos ordinarios, interpelaciones, preguntas e iniciativas, para controlar al Gobierno y para exigirle, más allá de los instrumentos que pueda ofrecer el estado de alarma. Hay una cosa que no, sinceramente, lo quiero aclarar, que no acabo de ver en la enmienda de Esquerra, que ha pactado con el Gobierno, y es a cuenta de que aparece la conferencia de presidentes, cuando ya se habla del Consejo Interterritorial. Yo, bueno, todos lo sabemos. No ahora, y no en este momento, que en esta enmienda, sino llevamos ya, durante todo el COVID, aprovechando la coyuntura por parte del Gobierno, para crear una especie de conferencia sectorial general, un elemento constitucional, ¿no? Y, de esta manera, arrinconar la bilateralidad. Bueno, yo lo quiero advertir, con nosotros que no se cuente para eso, con nosotros que no se cuente para eso, que no se lleve luego nadie a engaño, no ahora, dentro de dos meses, tres meses, sino cuando las cosas se normalicen. Proponer hasta el 20 de diciembre no son dos meses, porque, claro, dos meses sería el 9 de enero. Bueno, 20 de diciembre. Salvar la campaña de Navidad. Bueno, yo eso se lo he oído, no a los alemanes, a los franceses, sí lo ha dicho el presidente italiano. Pero, sinceramente, si no sabemos qué pasará, si no sabemos en qué situación nos encontraremos, si no sabemos si la situación va a ser más virulenta, yo creo que es un mal mensaje decir eso. Vamos a decirle a los ciudadanos que vamos a ir viendo cómo evoluciona, que vamos a intentar pararlo. Y, desde luego, nadie tiene ningún interés ni en perjudicar a la economía ni en perjudicar a la ciudadanía. Y cuanto antes, yo estoy convencido de que las autoridades autonómicas retirarán las medidas que consideren que ya no son necesarias. Por lo tanto, pase lo que pase, ¿tenemos que producir un corte y movimiento absoluto de gentes en Navidades? Pues no lo sé. Ojalá sea posible hacerlo así. Pero no lanzemos el mensaje de que eso ya está hecho o de que es posible hacerlo. Vamos a ser un poco más responsables y decirles a la gente que no sabemos cuándo va a acabar esto. Ojalá que con los seis meses ya haya pasado. Pero no sabemos ni cómo va a evolucionar ni sabemos tampoco cuándo va a estar lista y disponible para todo el mundo la vacuna. Por cierto, si es denunciable ante Europa todo esto, voten no, no se ascengan. Últimamente se están convirtiendo en los correvidiles de la seño Europa. Europa yo creo que lo que está es más preocupada cuando ve que se toman medidas en todas partes y seguramente estará extrañada que en una autonomía que gobiernan se actúe como si el COVID no fuera con ellos y se den continuos anuncios contradictorios. Y desde luego eso desequilibra y produce una disturbancia entre el sistema de las comunidades autónomas porque en el Consejo Territorial las cosas van bastante engrasadas, salvo con alguna ligera excepción y no se entiende sinceramente. Cuando se dice siete días, ¿por qué? ¿Por qué se obliga en el decreto de estado de alarma por parte del Gobierno que si se toma alguna medida para las comunidades autónomas sea de siete días? Bueno, yo lo entiendo. Yo creo que deberíamos saber ya todos a estas alturas que científicamente para conocer la efectividad de la medida tal y como actúa el virus necesitamos por lo menos de siete días. Y, por otra parte, no vamos a ponernos a despistar a los ciudadanos con ahora lo pongo, ahora lo quito, con medidas puntuales que se mueven cada dos o tres días. Bastante complicado ya para la ciudadanía entender cuál es la regulación jurídica en la que pueden moverse con que encima la estemos cambiando continuamente. Se acursa, voy acabando, señor presidente, se anuncian recursos al Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera. Bueno, ya se ha visto, lo vemos, desgraciadamente, desde que empezó esta crisis. Es, en cualquier circunstancia, debilitar al rival político e indirectamente debilitar a las instituciones también. Estamos viendo reproches, se dice que se apoya, que diálogo, pero al mismo tiempo que se habla de diálogo se hace un discurso absolutamente lleno de reproches. Se crean inseguridades en la ciudadanía al ver a esta Cámara tan dividida y con unas acusaciones tan graves, con palabras mayores, pero bueno, es el gen español, todo así. Luego le acusarán al nacionalismo vasco de irresponsabilidad, pero, sinceramente, esto visto desde fuera es poco comprensible, sobre todo si lo comparamos con otros países europeos. En resumen, y finalizo para ajustarme al tiempo, señor vicepresidente, no es tiempo de esperar a tomar medidas, hay que tomarlas ya. Desgraciadamente, y aunque a nosotros nos gustaría que fuera con la legislación ordinaria, la jurisprudencia que se ha ido dando ha demostrado que eso no es posible. Por lo tanto, nuestra obligación es dar seguridad jurídica en los próximos meses, y esto va para largo, en estos momentos la única capacidad que tenemos para dar esa seguridad jurídica es este estado de alarma, dar ese poder precisamente a quienes tienen la competencia y los recursos en sus manos, de manera que puedan ser ágiles en sus decisiones, y esto, insisto, no es un permanente estado de alarma en la aplicación de las medidas. Ojalá nos hayamos olvidado de las medidas dentro de un mes o se puedan suavizar. Esto es simplemente un marco de seguridad jurídica. Y de nosotros dependerá el que le exijamos al Gobierno, en la medida que se vaya desarrollando, las responsabilidades en que pueda incurrir, y desde luego también en la responsabilidad del Gobierno entra, en acudir a este Parlamento, no solo en lo que va a ser tasado a través de la aprobación de la enmienda, sino su responsabilidad va más allá. Es cada vez que sea necesario y cada vez que ocurra algo importante. Esto va para largo, la lucha contra el COVID va para largo. Creo que es lo que le tenemos que decir a la ciudadanía. Esto no va a desaparecer como por arte de magia y no se pueden dar fechas. Pero, desde luego, creo que todos en eso estaremos. Tenemos la convicción de que las medidas, en cuanto se puedan retirar, serán retiradas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Esteban, por el Grupo Parlamentario...